Este video es patrocinado por, Pokémon versión Chaos Black, ahora puedes capturar Pokémones con Sonic y compañía. Hola a todos, soy Wawa5980, y hoy voy a hablar de la tercera parte de los peores finales de videojuegos que he visto, comencemos con el primer juego. El juego se llama Silver Surfing, el juego es tipo shooter, y el juego es muy difícil, te aparecen varios enemigos de todas partes y si chocas contra una pared, te mueres, y los enemigos no te van a dejar en paz porque hay por todas partes, aunque dudo que alguien pueda pasar este juego, porque está plagado de enemigos y de disparos, y le tengo lástima a quien se pasó este juego por ver este final. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? En algunas etapas el juego se pone complicado, aunque te puedas transformar en distintos animales, aunque al final es muy corto y malo a la vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego se llama, Super Mario World, no crean que el de Super Nintendo, sino que este es un juego pirata que salió para la consola NES. En este juego solo cambia alguna parte, que otra, pero casi la mayoría de los mundos están medio difíciles. Ese final ni siquiera compite con el siguiente juego, y el último juego fue catalogado como peor juego de la historia. Chihuahua. No lo hagas de suspenso que todos ya saben de cuál juego estás hablando. Bueno, ya saben cuál es el juego, ahora les mostraré dos finales de juegos de Ed. Uno es el de Atari y otro es para la Game Boy Advance, primero el de la Atari 2600 y luego el de Game Boy. Y ahora el de Game Boy Advance, que es casi igual, que el de Atari 2600, pero con casi buenos gráficos. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, ya hemos llegado de nuestras basiones. ¿Que no hay nadie en...? Mira, Sonic. Aquí está Wawa. Pero está con otra persona, ¿quién será? Oigan, despierta, ven. Ah, ¿qué pasó? ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos asistentes de Wawa, ¿y tú quién eres? Yo me llamo Isenko, y yo también soy asistente de Wawa. ¿Krim, no le dijiste a Sonic que había contratado a una asistente? Se me olvidó, jeje. Bueno, ahora que ya se conocen, ahora déjeme despedir el vídeo. Bueno amigos, aquí termina el vídeo, hasta la próxima. Muchas gracias a MegaGoku15 y a Maham2009, por enviarnos los vídeos de sus peores finales, saludos.